Soy el músico Jim Sullivan y quiero compartir el misterio de mi desaparición en 1975. Después de grabar mi álbum, UEFEO, en California, emprendí un viaje por carretera hacia Tennessee. Durante el viaje, me detuve en un motel en el desierto de Nuevo México. La mañana siguiente, decidí continuar mi viaje, pero nunca llegué a mi destino. Días después, mi coche fue encontrado abandonado en medio del desierto, con todas mis pertenencias en su interior. A pesar de extensas búsquedas, ni yo ni mi cuerpo fueron hallados. Mi desaparición sigue siendo un enigma que ha dejado a todos intrigados, y mi historia ha inspirado teorías de conspiración y leyendas en la industria musical.